... Gracias, una vez más, en nombre de cada uno de los habitantes de este pueblo. Me hago eco de ese sentimiento, por haber venido, por estar una vez más compartiendo esta nueva edición de la Fiesta Nacional de la Estila. Ese es el único premio más grande que llevan los amigos montadores. El aplauso de ustedes, el reconocimiento, levantarlo si le ha tocado caer, levantarle el ánimo, el espíritu, darle ese empujoncito al corazón que es necesario muchas veces. Yo como hombre montador, sobre el lomo de un salvaje, aunque me sobre coraje, y el canto del payador, demostraré lo mejor, espero bien lo concuerde. Y en este deporte, recuerden, cada cual hace su aporte, es la doma, un deporte donde se gana y se pierde. Ahí está, dejó el diamante con el Jorge Aguilar, trabajoso el animal, mire cómo le va trabajando con el lomo, pero el paisano, firme no le quiere abrir mucho tampoco, es porque este sabía ser bastante goloso cuando era pibe. Ahí lo tenemos al paisano, es tiempo, es tiempo, llegó Salvatierra, me lo pescó del plástico, sacó. Vamos a darle el aplauso. Antes no congregaba tanta gente en la gimnasia, pero hoy en día está siendo más común casi para la congregación del público, la gente que le gusta esto. Es que sí es un deporte ya más tradicional en la zona. Antes era un deporte como medio lejano, pero hoy en día es una competencia. Y hay muchos competidores, hay pibes muy jóvenes que están saliendo a flote y ya les gustó esto como un deporte. Gracias por ver el video.